Ya sabéis que este chico argentino que es streamer que se llama Davo, que es de Boca Juniors, habla muy bien del Real Madrid y también habla bien de Cristiano Ronaldo. Y como eso es raro en los argentinos, pues la verdad es que mola poner sus vídeos porque habla bien del Real Madrid, se pelea con ese que se llama La Cobra, que es muy culé y tal. Y claro, un argentino hable bien de Cristiano y lo que hizo bien Cristiano, pues ya digo, le pasa al Lieberman aquel y poco más. Son todos muy de Messi y no puedes salirte de ahí. Todos los que dicen que después de todo lo que pasó, que se fue Cristiano de Madrid ganó dos Champions más y son el mejor equipo del mundo, que demuestra que el Madrid no necesitaba tanto a Cristiano, lo voy a decir. Si Cristiano no hubiese jugado en el Real Madrid, hoy el Real Madrid tendría 11 Champions. Ok, cierren el ojete, porque sin Cristiano no ganabas ninguna de las cuatro. ¿Qué es eso de que, ay, sin Cristiano el Madrid sigue ganando? Pero necesito de Cristiano durante 10 años, no se hagan los boludos, yo lo vi eso, no se hagan los boludos. Las cuatro semanas que ganó Cristiano las gana él, no me den ganar una con el Real Madrid, eh. La ganó Cristiano, viejo. Sin Cristiano no la ganaba, no te hagas el boludo, eh. Conmigo no te hagas el huevo que yo la vi, eh. Porque cuando Cristiano llega al Real Madrid, llega el año donde el Barça ganó el sextete. Y cuando se va, se va con el Madrid tricampeón de Champions. Cristiano llega al Madrid en la diferencia más grande de la historia entre el Barça y el Madrid a favor del Barça. Y se va con todo invertido. Vienen a decir ahora que sin Cristiano siguen ganando. Te he agradecido de mierda. ¡Respecto! ¡Siu! ¡Respecto! Resto por mi bicho, el comandante. Estoy de acuerdo a medias. O sea, a ver. Estoy de acuerdo, me voy a explicar ello. Estoy de acuerdo. No sé si el Real Madrid tendría 11 Champions. O sea, el Madrid sin Cristiano hubiese ganado Champions, hubiese ganado. Porque el Madrid es el Madrid y terminaría ganando Champions. Yo creo que sí. Te saludo, Itza. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que sí, hubiese terminado ganando Champions. Pero es verdad, y esto es incuestionable, que Cristiano Ronaldo llegó al Madrid en una época de la historia muy complicada para el Real Madrid. Muy complicada. Pero yo pondría por encima de todo esto a Florentino Pérez. Por encima de todo a Florentino Pérez. Sinceramente. La verdad. Por encima de todo a Florentino Pérez. Vino en un momento muy complicado. Luego vino Mourinho. Son varios factores. No es solo Cristiano. Sin Cristiano hubiésemos ganado las cuatro Champions. A ver. Es verdad que el Madrid ha seguido ganando sin Cristiano. Eso mentira no es. Es que ahí parece que se enfada, ¿no? Porque, hombre, si hay gente menospreciando. Si lo dicen de forma para menospreciar a Cristiano, le entiendo. Que el Madrid siga ganando sin Cristiano no es en detrimento de lo que ha hecho Cristiano. Es que el Real Madrid es muy grande. Florentino es un presidente espectacular. Y ha seguido haciendo un equipo hegemónico que sigue ganando hoy en día sin Cristiano. Pero eso se puede decir claramente sin menospreciar para nada a Cristiano Ronaldo. La época de Cristiano Ronaldo llegó en la diferencia más grande, es la verdad. En la diferencia más grande en la historia entre el Real Madrid y el Barcelona. Llegó Cristiano Ronaldo, llegó Mourinho. Llegaron muchos jugadores muy buenos también, porque no solo fue Cristiano Ronaldo. Y el equipazo, el máximo protagonista, era Cristiano. Sin Cristiano hubiésemos ganado las cuatro Champions. Puede que no, pero al igual hubiésemos ganado alguna. Y no es en detrimento de Cristiano. Es que también le quiero dar mérito a Modric, a Benzema, a Bale, a Casemiro, a Kroos, a Sergio Ramos, a todos los jugadores que han jugado con él en estos años. Pero sé que lo dice por el menosprecio. Supongo que habrá gente, a lo mejor más detractora de Cristiano, que diga hemos seguido ganando igual. Cada cosa tiene su contexto. El Madrid ha seguido ganando después de Di Stéfano, pero le costó. Al final son muchos factores. Y Cristiano Ronaldo es el segundo mejor jugador de la historia del Madrid, en mi opinión. Después de Di Stéfano. Y lógicamente sin Cristiano hubiese sido complicado. Pero en esa ecuación no está solo Cristiano Ronaldo. En esa ecuación está Florentino en 2009 cuando volvió. El cambio a Mourinho. Cristiano Ronaldo. Y todos los jugadores que han jugado en el Real Madrid. Sabía Alonso, Mesut Ozil. Bueno, Mesut Ozil en la Champions no estaba, pero estaba en la Liga de los Récords. Benzema, Bale, Ramos, Casemiro, Carvajal. Pues todos los que han ganado en los últimos tiempos. Entonces, yo sí que le doy el mérito máximo a Cristiano Ronaldo. Por supuesto. Sin Cristiano hubiese sido mucho más difícil. Ahí están los datos. Son irrefutables. Pero también hay que decir que el Real Madrid es un equipazo. Y el máximo exponente de todo esto, el número uno, Florentino Pérez. A partir de ahí hay todo lo demás. Florentino Pérez y a partir de ahí hay todo lo demás. Cristiano, Mourinho, Bale, Benzema. Los que han metido goles, Sergio Ramos. Luego Vinicius. Los que han venido después. Así es. Así no hay ninguna duda de eso. Pero claro, ¿cómo no va a ser importante Cristiano Ronaldo? ¿Cómo no va a ser importante Cristiano Ronaldo? Importantísimo, por supuesto. Solo faltaría. ¿Cómo no va a ser importante Cristiano Ronaldo? ¿Cómo no va a ser importante mają rent kami? ¿", esperar retención. ¿Sí? Tenemos que tener un parámetro, ¿Cómo no va a ser importante cristianoal? ¿Cuál?